pueden hacer. Vamos con el Consejo de Medellín para que vayamos concluyendo todo esto. ¿Quiénes quedaron? Centro Democrático, Nathalie Vélez, la concejal de los niños, como se decía a llamar, Simón Molina, también quedó, Gabriel Enrique Díaz, María Paulina Guinaga, que actualmente está como presidenta del Consejo, Lina Marcela García, Sebastián López Valencia, Albert Jordano Corredor. Una contación ahí con el tema de que si Alfredo Ramos quiere ser el concejal. Sería un octavo. Sería un octavo, exactamente. Que tampoco se sabe nada al respecto. No se sabe, tienen toda esta semana para tomar la decisión, se dicen que 24 horas, pero a partir del momento que termina justamente todo este tema del preconteo. También por parte del Partido Conservador, allí en el Consejo de Medellín, Juan Ramón Jiménez, John Jaime de Jesús Moncada, Carlos Alberto Zuluaga, Partido Liberal, Fabio Humberto Rivera, Aura Marleni Arcila y Carlos Mario Mejía Múnera. También está allí por los independientes, Luis Bernardo Vélez Montoya, que siempre... Se le juega ganador. Se le juega a todos los ganadores. Tiene un impacto impresionante. Siempre le juega ganador. Lo hizo con el alcalde Federico Gutiérrez, ahora lo hace con el alcalde electo Daniel Quintero. Y por independientes también está Alex Flores, Alianza Verde, Daniel Duque Velásquez, Jaime Roberto Cuartas, Coalición Cambio Radical Mira, Juan Felipe Betancur Corrales, Ricardo León Yepes, el Partido de la U, Luis Carlos Hernández, todos juntos, Daniel Carvalo Mejía, que repite. Y estamos listas, que sería como una persona nueva también allí de una asesina de Saldarriaga. ¿Allí cómo queda el consejo? Muy buena votación. Hay renovación de 12 rostros. Hay 12 nuevos. 12, más de la mitad. Más de la mitad. Ocho repiten. Interesante que los que repiten son jóvenes. Y es interesante porque la votación del Centro Democrático, que es algo tanto, prácticamente triplica la votación del Partido Conservador, que es el segundo en el consejo. También interesante, los quemados, los que salen, los que salen, digamos, del consejo, que estuvieron mucho tiempo, que son Verdardo Alejandro Guerra, y Luz Marina Moura. Que alcanzó a ser congresista, Bernardo Alejandro, y ya no le dio ni para ser concejal. Exactamente. La votación muy inferior a lo que tenía y obviamente fueron los efectos de, digamos, de las denuncias de corrupción que tiene encima que obviamente le está afectando. Astrid, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá en Nos Cogió la Noche haciendo este análisis de cómo queda el panorama político en nuestro país, en nuestro departamento y el Valle de Aburra. Gracias por la invitación. A ustedes también, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar en sintonía del canal Cosmovisión. Recuerden que a las 5 de la tarde tenemos una nueva cita en nuestra emisión central donde seguramente analizaremos este y otros datos de esta contienda electoral. Muchas gracias por seguirnos, nos vemos en la tarde, que tengan un feliz día.